La directriz entregada por el director de la policía en la última cumbre de generales empezó a sentirse en el Valle de Aburrá, donde en los últimos días han salido cerca de 40 uniformados en la depuración de la institución que busca volverla más humana, integral y disciplinada. El tema de transparencia que es fundamental para nosotros, estamos revisando la hoja de vida de los 9.700 policiales que integran esta unidad para tomar medidas en referencia no solamente a su transparencia, sino también a su trabajo. En los próximos días saldrán más policías adscritos a la Metropolitana del Valle de Aburrá, donde prestan el servicio 9.700 uniformados. Motivos de manera voluntaria, por disposición del Gobierno Nacional, por disposición del que les está hablando aquí y lógicamente a aquellos que estén vinculados a actos de corrupción. En el país, en 80 días han sido retirados 1.427 uniformados, entre los que están 89 oficiales, 13 suboficiales y 1.078 de nivel ejecutivo.